Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, hoy es un día especial, es un día de celebración, venimos a hablar de Magic, venimos a hablar de Magic Arena, pero especialmente venimos a hablar del proyecto MagicBlockTK, que en estos días nació exactamente hace 3 años, hace 3 años justo fue en la época en la que estaban lanzando Magic Arena, ese verano, aunque ya había salido una beta unos meses antes, que no me gustó demasiado, la evolución del juego me atrajo bastante y cuando llegó el verano dije, venga va, volvamos a Magic, porque en aquellos tiempos yo apenas jugaba a Magic, tenía muy poquito contacto, a veces me echaba alguna partida Magic Online, la antigua plataforma digital del juego que había, alguna presentación, algunas drafts o cosas del estilo, bueno no había presentaciones, pero cuando se era una nueva colección me echaba unos drafts, pero vamos, que había perdido prácticamente el contacto con Magic y al menos jugar de forma regular era algo ya muy muy ajeno a mí, pero bueno, Magic te queda siempre en el corazoncito y fue cuando decidí empezar el proyecto y dije, venga va, vamos a bajarnos Magic Arena, vamos a jugar un poquito y como no me gusta estar quieto, no me gusta estarme quieto, siempre estoy intentando crear, siempre estoy intentando aportar algo, dije, venga va, vamos a montar un blog o algo, pero yo creo que un blog a estas alturas de la vida tiene que ser ya en YouTube, así que vamos a montar un canal de YouTube, vamos a empezar poquito a poco y con, o sea, desde cero, o sea, absolutamente desde cero, cero suscriptores, subí el primer vídeo a ver qué pasaba, lo podéis buscar, por ahí está, y dije, va, venga, esto va a ser un desastre, pero vamos a seguir hacia adelante y poquito a poco iba subiendo vídeo casi todos los días, hice un poquito aquí de publicidad diciendo a mis amigos, oye tal, suscribíos, ahí ganas tus primeros 10, 15 suscriptores, pero claro, la cosa se para ahí, 3 visitas, 2 visitas, 8 visitas, 15 suscriptores y durante muchos, 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 muchos meses, el canal, al canal le costó despegar, pero voy a contaros ahora esos detalles, antes de nada, tengo que haceros un anuncio importante, bueno, este vídeo tiene varios, dos o más anuncios, tiene varios anuncios importantes, el primero de ellos que os voy a hacer, que os voy a hacer, es que vamos a hacer un día especial de celebración de este tercer aniversario, 3 años llevo ya haciendo esto, que va a ser el próximo, bueno, no digo nada, un directo especial, os digo lo que es, va a ser un directo especial de 12 horas en mi canal de Twitch, twitch.tv barra magicblog.tk, no ha aparecido la barra ahí, de todas maneras tenéis el enlace también debajo del vídeo en la descripción a mi canal de Twitch, vamos a hacer un directo especial de 12 horas, en el cual voy a estar jugando Magic Arena, jugaré con vosotros a Magic Arena, pero también jugaré otros juegos, como vamos a empezar muy temprano, muy temprano para un youtuber, el domingo 8 de agosto, a partir de las 12 de la mañana, hora de España, UTC más 2, de ahí en adelante hasta las 12 de la noche, hora de España, UTC más 2, estaré jugando otros juegos, vale, sobre todo las primeras horas, empezaremos a las 12, pues a lo mejor nos echamos un League of Legends, nos echaremos un Hearthstone, bueno, un poco lo que vaya surgiendo, si hace falta echamos unas manos de póker, lo que queráis, lo que vaya surgiendo, como digo, no hay que estresarse mucho, incluso podemos jugar al Shandalar, bueno, y ya luego las últimas horas, las últimas 4, 5, 6 horas, porque al final es un canal de Magic, ¿no?, pues las vamos a dedicar a Magic y las dedicaré a jugar con vosotros, jugando con drugos, que además es lo que solemos hacer los domingos, como suele decir la gente, los domingos con domingo, bueno, pues eso, el domingo 8 de agosto, especial 12 horas, a partir de las 12 de la mañana, hora de España, UTC más 2, estaré con todos vosotros, pasados ahí por twitch.tv barra mayibloteca, estaremos en directo disfrutando, como tengo el partner de Twitch, me prohíbe hacer directos en otras plataformas, no sé si lo sabéis, el contrato que tengo de partner con Twitch, prohíbe hacer directos en otras plataformas, si no fuese por eso haríamos el directo en YouTube, porque ya sabéis que YouTube es mi casa, es mi hogar, y es a donde yo realmente pertenezco, es donde creo que realmente se forjan los creadores de contenido, y que Twitch es una cosa secundaria, que está muy bien, pero que para mí es algo secundario que hay que hacer para estar ahí presente, porque bueno, es otra cosa más, al fin y al cabo, cuando esto se convierte en tu profesión, tienes que estar en todos los frentes posibles, igual que podéis debajo del vídeo en la descripción, encontrar enlaces a todas mis redes sociales, e incluso mi página web, mayibloteca.com, Instagram, Twitter, Facebook, todas las redes sociales, como podéis imaginar, porque hay que estar ahí en todas ellas, bueno, pues una vez dicho todo esto, vamos a observar el canal de Mayibloteca en YouTube, bueno, pues estos tres años, ya digo que el primer año, prácticamente, los primeros 100 subs, los primeros 100 suscriptores creo que me costaron como 4 o 5 meses por lo menos, y luego los primeros 1.000 suscriptores, pues por lo menos el primer año entero, un año entero hasta que conseguimos 1.000 suscriptores, así que realmente estos 20.000 y pico suscriptores restantes los hemos sacado solamente en los dos últimos años, estoy muy contento, llevamos una media más o menos de 1.000 suscriptores al mes que salen en el canal, a veces más, a veces menos, pero en torno a 1.000, la media aproximadamente, estoy muy satisfecho con el trabajo, la cantidad de vídeos es astronómica, sobre todo creo que he aportado algo a la comunidad, sobre todo las series de vídeos, por ejemplo, la serie de vídeos de Magic Arena desde cero, creo que ha ayudado, bueno, se ven los números, con vídeos con 40.000 visitas, yo creo que es la serie más importante, Magic Arena desde cero, también tenemos series free to play para la gente que empieza desde cero, o gente que no quiere meter dinero en el juego, cómo llegar hasta allí, y bueno, pues eso, muchísimos vídeos, pues con mucho éxito, estoy muy satisfecho y estoy muy contento, y os agradezco a vosotros todo el apoyo que dais al canal, porque la verdad es que es tremendo, es tremendo el apoyo que dais, yo pongo mi granito de arena, pero realmente la comunidad ha respondido muy bien, y sobre todo con lo más contento que estoy, es que hemos conseguido crear una comunidad de gente que no es nada tóxica, siempre es gente que intenta aportar, que es comprensiva, que es agradable, que es simpática, y eso es bastante importante, nos hemos apartado de esa comunidad tóxica de Magic, esa gente agresiva, maleducada, estresada, sobre todo estresada, yo diría estresada e infeliz con el juego, con la victoria, con el ganar, con el no sé qué, y luego es amargarse para nada, porque tampoco vas a llegar a nada en la vida con esto, o sea, es mejor tomárselo como lo que es, que es un juego, es para divertirse, pasar el rato, que tener una vida amargada, sí, hay uno que triunfa y hay otros 10.000 que están ahí a la cola, ¿no? Así que, bueno, pues eso, que muy satisfecho, y estoy muy agradecido por el apoyo que dais a cada uno de los vídeos, con cada vez más y más visitas en el canal, cada vez más horas de visualización también, y eso, bueno, demuestra que el trabajo que estoy haciendo es el trabajo correcto, sobre todo, yo soy una persona de números, entonces las estadísticas, lo que digan las estadísticas es lo que manda, y bueno, el canal de Magic Biblioteca en YouTube, pues eso, 21.400 suscriptores, yo tenía la esperanza de llegar a 30.000 cuando acabe este año, más o menos, no vamos a llegar, no creo, sería un éxito brutal, no creo que lleguemos, nos quedaremos en 25.000, 26.000, lo cual está muy bien, para acabar este año, lo firmo, así que si no estáis suscritos, si estáis viendo este vídeo, no sé qué hacéis, suscribíos ahora mismo. Luego en Twitch empezamos la andadura, ya digo que Twitch para mí es algo totalmente secundario, la andadura en Twitch la empezamos hace un año y ocho meses, creo que fue en diciembre del 2019, ¿por qué? Pues porque es algo, es la evolución natural de un canal hoy en día en YouTube, una vez que te asientas en YouTube y eres alguien en YouTube, pues pegas el paso a los directos, ya hacía directos en YouTube desde el principio, los que estéis desde el principio lo sabréis, me habéis visto en los directos de YouTube desde el principio, pero la verdad es que YouTube para hacer directos flojea bastante en comparación con Twitch, Twitch es una plataforma totalmente orientada a los directos, es que son plataformas distintas, YouTube es para el vídeo on demand, los vídeos de YouTube se quedan para siempre, para mí eso tiene un valor infinito, o sea, infinito porque se va a quedar para siempre, información, cosas que la gente va a poder aprender para siempre, se quedan ahí para siempre, en cambio Twitch es un contenido de usar y tirar, lo ves un día y dentro de una semana ya no tienes interés en ese contenido de Twitch, son distintos como digo, cada uno con sus virtudes y sus defectos y Twitch está muy bien para directos, no lo vamos a negar y bueno, pues en este poquito más de año y medio, aquí en Twitch, pues hemos sacado 11.600 seguidores, si no me seguís en Twitch, si no sea que esperáis, debajo del vídeo en la descripción tenéis el enlace, aquí es donde vamos a hacer el directo el 8 de agosto a partir de las 12 de la mañana, así que bueno, os espero aquí, la verdad es que Twitch está bastante bien, la comunidad es distinta de gente porque se interactúa en directo, en vivo con otras personas y conmigo también, hablamos entre nosotros y eso, y bueno, la verdad es que, a ver, no me malentendáis, yo estoy muy contento con Twitch y sobre todo con la comunidad que tenemos en Twitch también, porque Twitch es otro sitio, Twitch sí que es tóxico, YouTube no, porque YouTube, bueno, te puede poner un niño rata o un comentario negativo o algo hiriente o insultante, lo que sea un comentario, pero en Twitch sí, en Twitch la gente está en vivo, está en directo y está en el chat insultando, afortunadamente tenemos una comunidad muy grande con muchos espectadores en directo, que hay meses, o sea, siempre estamos entre 200, 300 espectadores en directo, hay meses que muchos más, hay meses de mil espectadores en directo, de 500, de 800, cosas así, de más, incluso de mil algún mes también, depende de las épocas, de la publicidad que te haga Twitch y esas cosas, y estoy muy contento de haber creado una comunidad muy sana, muy educada, muy respetuosa, y los problemas son prácticamente cero en comparación con lo que hay por ahí por Twitch, porque hay una fauna que, bueno, ya os la imaginaréis si hemos conseguido huir. Tenéis un montón de enlaces, por cierto, aquí debajo en Twitch, la verdad es que Twitch sí que está guay, veis, esto es lo que es bueno de los directos, puedes colocar enlaces a todas tus redes sociales y todo en la parte de abajo de los vídeos, de una forma muy visual, tengo que dar las gracias a todos los que me apoyáis aquí en Twitch especialmente, mira, pues la gente que más cofres compra, Matthew, Jesús, Exodez, Danito Picolini, Agropeps, Poyupío, bueno, y otros muchos que no están aquí, pues porque este mes no han comprado cofres, los cofres son una forma de monetizar Valk, Bigfoot, Arrast, bueno, los cofres son una forma de monetizar, en Twitch es muy fácil monetizar con contenido secundario, con cosas secundarias del canal que te permiten interactuar con el directo y eso a la gente le mola bastante, ¿no? Y luego, y aquí viene la otra cosa que os tenía que mostrar y que comentar, es que segundo anuncio para celebrar este tercer aniversario, me he esperado demasiado, quizás tendría que haberlo puesto desde el principio y es que vamos a lanzar... ¡Eh! Se me acorda de eso. Vamos a lanzar este mes, solamente este mes, tenéis 26 días para comprar esta camiseta, una camiseta conmemorativa del tercer aniversario de MagicBlockTK, la he dejado al precio más bajo posible, este mundillo de las camisetas online es muy complicado, las tiendas online de productos de este estilo cobran fortunas, son caras, muy caras, y las camisetas las veo fácilmente a 15, 20, 25 euros en muchos sitios, he buscado en Crowdens, ya lo hemos hecho las otras camisetas que hemos hecho del canal, como por ejemplo esta, las hemos hecho aquí en otras ocasiones y el servicio es rápido, es eficiente y es relativamente barato, 12 euros, ¿vale? Para ser el mundillo en el que vivimos. Una camiseta única, unisex, manga corta, información de tallas, hay SML, XL, XXL, nos falta la XXXL, que es la talla estándar de los jugadores de Magic, ¿verdad? Lo digo con el buen humor del mundo, ¿vale? No retomís a más, lo digo porque la gente me lo pide, dice necesito talla XXL, XXXL, quiero decir con 3XL, la más grande es la XXL, pero bueno, a mí por ejemplo, mi tamaño, yo soy una persona pequeñita, a mí la M me va guay, la mayoría usan la L, sinceramente, yo soy muy pequeñín, igual que hay gente enorme, hay gente pequeñita como yo en este mundo, y luego la S pues para gente pequeñita, o para chicas pequeñitas, fundamentalmente, generalmente es más en ese sentido, porque las chicas son un poquito más pequeñitas, y bueno, hay información aquí de lo que queráis, ¿vale? Las camisetas son buenas, aguantan, y una buena compra, sinceramente. Y bueno, pues nada más, esto era todo, esto era todo lo que os quería comentar, está súper chula, por cierto, hay diferentes colores, la podéis pedir en el color que más os guste, que más os encaje, yo, a mí el que me gusta es este, el azulito claro, voy a pedirme una de estas en azulito claro, para mí, la tendré que pagar, ¿vale? Porque la página no es mía, o sea, esto es simplemente una página que hace el servicio de enviar las camisetas a todo el mundo, y ya está, y te cobra por la camiseta y por el envío, ¿no? Así que bueno, pues es lo que hay, ¿no? De hecho la voy a comprar. Vale. Talla, M, para mí, añadir el carrito. Vale. 12 euros, más gastos de envío, ahora lo veremos, ahora lo veremos, no quiero mirarlo, no quiero mirarlo, que me pongo malo. Así que nada más, se ha ido a un vídeo nada más de anuncios, un vídeo en el que ya decía que iba a haber poquito Magic, era comentaros un poco cómo va el mundillo, cómo van las cosas y todo eso, y nada más, pues espero que os haya gustado el vídeo, que justo las obras ahora, madre mía, me estropean el vídeo al final. Bueno, ya sabéis, os espero el 8 de agosto en directo en twitch.tv barramagiblioteca. Os invito a que compréis las camisetas y para celebrar este tercer aniversario juntos y nada, sobre todo que de puro corazón, de todo corazón, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, muchísimas gracias por estar ahí y seguiremos dando guerra durante muchos, por lo menos, otros tres años más. Muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias por ver el vídeo.